Dos hombres jóvenes fueron muertos a balazos en la tenencia Morelos ubicada en el municipio de Morelia. El doble asesinato se registró durante la tarde del sábado anterior. El asunto ya es investigado por el personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán. Con relación al tema, se pudo saber que la gente llamó al número de emergencias para reportar el evento delictivo. Los difuntos quedaron tirados en la calle Supremo Tribunal de Ario de Rosales, esquina con la calle Sacramento Guerrero. El área fue acordonada por elementos de la policía de Morelia, mismos que acudieron de inmediato a la zona ante el llamado de auxilio de la población. La responsabilidad de las pesquisas las tomó la unidad especializada en la escena del crimen, en coordinación con la unidad de homicidios. Durante las primeras investigaciones del asunto, los fallecidos fueron identificados como Jesús Arturo A., de 18 años de edad, y Guillermo V., de 28. Los vecinos del lugar dijeron a los representantes de la ley que únicamente escucharon detonaciones de arma de fuego y posteriormente se enteraron del doble homicidio, instante en que solicitaron la presencia de las autoridades competentes. Los cuerpos fueron subidos a una ambulancia de uso forense y llevados a la morgue de la región donde se les habría de aplicar la necropsia respectiva.